A la hora que me llame, a la hora que me llame voy Que te encuentro en mi tierra, oye yo brinco con creces Aquí te encuentro en mi casa borracho y aquí yo brinco con creces Estamos celebrando el cumpleaños de fe Estamos celebrando caballeros de cumpleaños de fe A la hora que me llame voy A la hora que me llame voy Que estoy bastante cansado, yo no me siento burluki Que estoy bastante cansado caballero, yo no me siento burluki Pero aquí estoy en mi tierra, oye yo brinco con creces Aquí te encuentro en mi casa borracho y aquí yo brinco con creces A la hora que me llame voy A la hora que me llame voy Tú me pides que cante, yo me pides que baila Y tú me pides que cante, oye y tú me pides que baile Como yo soy elegante, yo me siento así con gente Como yo soy elegante que baila, yo pides pa' y tú a gente Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Y tú me pides que baila, yo me pides que baila Entre más pesados que pierdan la mano Casa hacia arriba Oye, este fue que Dios me vuelve de beso A la hora que me llame, voy Cumpleaños fin y ya con los dos A la hora que me llame, voy Con la que es mi tierra que seguimos con la voz A la hora que me llame, a la hora que me llame, a la hora que me llame, voy A la hora que me llame, voy Sabroso y me canto de noviazón A la hora que me llame, voy Estoy enamorado en tu fuego A la hora que me llame, voy A la hora que me llame, voy Ay, yo me llame, voy A la hora que me llame, voy Con el dos que viene, con el dos A la hora que me llame, voy Y dice Con el estilo es joven Con el estilo es joven Dígame, dígame, te voy a tirar Dígame con estirCS que voy a tirar Dígame, dígame, te voy a tirar Con el estilo es joven Yo me迎é el cofre Dígame, dígame, te voy a tirar Dígame, yo me llame, tú me��ame, me llame, me llame, te voy a tirar Gracias.